Seguimos en el siguiente video y por acá estamos en el Palacio Maya de San Marcos Miren, es un área muy verde, muy bonita Aquí hay muchas personas y por ahí pasan los carros también Y ahí dejan parqueados los carros muchas personas Y algunos que vienen por acá, miren, ahí están unos de... Entonces ahorita vamos a ir a ver más para allá todo aquí el palacio, el parquecito que está muy bonito Está muy verde, verde, está muy bonito Vamos a ver, ay, se escuchan los pajaritos Allá está más bonito, ay, fuente Por allá está el palacio, eh Vamos a ir a dar una vuelta allá Para ver bien, bien Estos arbolitos están muy bonitos Ahí está Para que ustedes lo puedan ver bien, bien de lejos ¿Qué, por aquí vamos a entrar? No se puede O por allá Vamos a ver, es que con el carruaje cuesta un poquito Que no se despertaron, ni como le gusta que lo anden paseando Ahí va bien dormidito Vamos a ver, esos arbolitos como los hacen así, verdad, puro gusanito, bien bonito Ahí, ahí era más... Ahí está Ahí está Es un dibujo maya que le tienen ahí Ajá, es un dibujo maya Es un dibujo maya que le tienen aquí Qué bonito, ¿verdad? Miren, está bonito de acá, si no regresábamos porque caminamos bastante y no llegábamos y no llegábamos Ya poquito, vaya que seguimos Allá Ahí hay feria, mira Hay juegos de la feria Vamos a ir a ver todo para allá Ay, qué bonito se escuchan los pajaritos Está bien bonito, vaya que venimos Ya poquitito nos faltaba para llegar Aquí se puede subir Pasar por allá Ahí está el palacio maya Qué bonito se ve Los arbolitos me gusta como es que los puedan así, los cortan, les hacen su estilo Unos redonditos y los otros así largos, como en estilo chupete Ahí andan los pajaritos, esos palmas qué bonitas Ahí andan los pajaros, esos palmas qué bonitas Hay otras personas ahí está para que se vea completo, completo el palacio o para que se vea más cerca esos creo que son gringos están platicando con el niño tal vez anda vendiendo ahí hay juegos de la feria vamos a ver si pasamos por allá pero que el nene se quedó bien dormido aquí hay otra fuente, está muy bonita hasta allá estábamos nosotros y después nos venimos por acá ahí están los gringos saber que están haciendo si están tomando video, mirando no sé ni que están haciendo por ahí ¿Limón sí? ¿Sí? ¿Limón no? ¿Almilla sí? vamos a comprar solo un poquito, un poquito vas a echar chile sí, pero poquito este es el mío este es el más verde este era uno de maduro ¿está listo? ¿a este sí lo he hecho? sí, daño ¿y otro sale? pequeño está bien ¿está? ¿por qué? este es el más verde este es el más verde este es el más verde ¿este aquí sale limón? sí menos chile vaya ¿y cómo vas a querer? piña y una de piña mamalita, ¿qué vas a querer? ¿yo qué quiero, mamá? de papaya la papaya simple está rico y ya carga su bebé ¿ah? carga su bebé sí así la carga ah, pero ya está grandecita una piña hay una piña está bueno ese chile ¿sí? está rico, pero picante sí y no le eché mucho a ese sí, échale más ¿a ti? ha, le gusta el picante a diño jajaja son cinco son cinco Ahorita le traigo su vuelta. Bueno, va a ir a ser sencillo porque no tiene. ¿Cuánto le diste? 50. ¿Cuánto era? 25. Yo creo que yo cargado. No, no hay que cenar. Al que anda vendiendo flores lo está gritando. ¿O no? Creo que no. A ver. A ver para donde aro. Va a ser sencillo. ¿Qué le costó eso conmigo? Sí, está bien rico. ¿Qué le gusta el tom? Anda vendiendo. Me gustó el tom. Está bien rico, dulce. A mí por eso no me gusta con limón. A mí sí. A mí no. Solo así, más rico. Ahí está durmiendo Gael y todo. No sé. 入ր, ¿verdad? Solo para ver esos piecitos. Uh-huh. Pero ahí va tranquilo. ¡Gracias! 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 Y Jefren se subió a un trampolín A ver qué va a hacer ahí Lo bueno que él se puede subir no de mí también con él Sí, porque a él le da gusto, pero como que le da miedo Es que él se sente que se cae y se va a golpear, pero no ¡Hola, papi! ahí sí saltemos, saltemos, saltemos se emociona pero solito no hay algo que hacer no, como que le daban ganas solo ahí paradito así saltemos, saltemos, saltemos y antes de una pelota saltemos así es saltemos ahorita está muy chiquita cuando sea más grandecita el solo se va a tener que subir que le hagas vos ya me cansé no puede respirar bien saltemos saltemos ¡Granquilla! ¡Gracias! 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 Aplicit, salte, salte Abraz, abraz Salte, salte, salte Eso si le gusta Antes se ve Si se cae No Yo No, mi hijo me vamos a morder Nervo ¿Me monta yo? Sí Ok No, 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 no